Música Mi nombre es Juan Manuel Osano Gallegos, para servirte me dedico a la diseño y construcción de sistemas de propulsión de cohetes, hiperóxido de hidrógeno, es mi especialidad. La empresa es Tecnología Aeroespacial Mexicana, aquí trabajamos dos personas, un amigo que me ayuda y yo, todo lo hacemos nosotros dos. Ahorita vamos aquí arriba al laboratorio, que es en la parte de arriba, el taller está en la parte de abajo. Para mí el proyecto Consentido y el que me dio a conocer fue el Rocket Belt. Yo soy la única persona en el mundo que fabricó el Rocket Belt de todo a todo, inclusive yo hice hasta la máquina que es el combustible, los tanques, las líneas, el catalizador, el motor, controles, absolutamente todo y lo volé. Música Esto es un Rocket Belt, este es el motor de cohete principal, estos tanques son los tanques del combustible que es peróxido de hidrógeno, el tanque blanco del centro, es un tanque de nitrógeno que se usa para presurizar el peróxido y estos son los controles, tú aquí tienes el control de aceleración para poder subir o bajar, aquí tienes el control direccional, el peso del Rocket Belt vacío es de 37 kilos y ya con combustible pesa 70 kilos, tú despegas con 70 kilos y aterreses con 37. La primera vez que yo volé fue un poco de temor, o sea, un sentimiento de temor, de no sabes qué es lo que va a pasar, porque obviamente jamás has volado un aparato de estos y el motor lo llevas en la nuca, pero al final cuando ya llenas el peróxido, presuriza los tanques, cuando abres el tanque de nitrógeno que presuriza el, que sientes como que gorgorea, te gorgorea en la espalda el nitrógeno, te das cuenta que tiene que funcionar y tienes que volar, en ese momento es como cuando vas en la montaña rusa que vas en el carrito ya subiendo antes de que te suelten y dices, pues ya de aquí ya no puedo bajar, es el mismo sentimiento, ahora lo tengo que probar a ver qué pasa. En cuanto al peligro, nunca en más de 3.000 vuelos del Rocket Bell nadie se ha matado. Lo que pasa es que el control del Rocket Bell es muy difícil, o sea, tú tienes que aprender a volarlo atado a un cable de seguridad porque puedes salir como sin control y es muy peligroso. Yo he volado aproximadamente 14 veces, dos de ellas libre, yo considero que en mi caso fue un error haberlo hecho a los 14 vuelos, me faltó entrenamiento, en el último vuelo me rompí dos costillas y yo pensé que ya estaba preparado para volarlo y no. El Rocket Bell original lo hizo la compañía Bell en Estados Unidos durante los años 60 porque fue un desarrollo militar para que los soldados cruzaran campos minados o un puente roto, pero eso no era posible, o sea, ese Rocket Bell volaba por 21 segundos, se dieron cuenta que era muy difícil de volar y era muy impráctico porque el tiempo de duración era muy poco y después acabaron los tres Rocket Bell que hizo Bell, acabaron en museos. Después de que la Bell dejó de fabricarlo, hubo un inventor en California, Nelson Tyler, que copió el Rocket Bell de Bell y ese es el Rocket Bell que voló en la inauguración de las Olimpiadas de Los Ángeles y estos son ya la tercera generación de Rocket Bell. Este es un Rocket Bell ya más moderno, se ha hecho más ligero, se ha incrementado el vuelo de 21 segundos a 34 segundos que es el máximo posible, pero es lo suficiente para darle una vuelta a un estadio y hacer publicidad y es para lo que se usa finalmente, para publicidad, películas, para entretenimiento. Hay mucha gente interesada, pero solamente habemos tres o cuatro personas que tenemos que ver directamente con el Rocket Bell. Uno de ellos es Go Fast, otro es Bill Sutter, otro es Kai Michelson, yo, el otro es Dan Schlund, somos los únicos. Es una comunidad muy, muy pequeña en el mundo. Esto fue la convención de Rocket Bell, fue en 2007 en Niágara. Es una gorra autografiada por Bill Sutter. Bill Sutter es uno de los pilotos originales de Bell, es el que salió volando en la película de James Bond. Para mí es el mejor piloto de Rocket Bell que hay en el mundo. Este es Eric Scott, que es el piloto actual de Go Fast, amigo mío, estuvo aquí con nosotros. Estas son las fotos de mi hija, Isabel, cuando voló en el Rocket Bell. Cuando en Estados Unidos vi que había un anuncio que decía que una mujer iba a ser la primera Rocket Woman en el mundo, entonces yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Tú vas a ser la primera y te vas a un Rocket Bell. Ella decía, no, pero es que me da miedo, quién sé qué. Le dije, bueno, yo te voy a hacer el Rocket Bell y tú decides si lo vuelas o no. Le hice el Rocket Bell, le dije, lo vamos a probar y le hablé yo a la televisora y a los noticieros y cuando vinieron ya los de la televisora ya no se pudo echar para atrás y lo voló muy bien. Y después a cada rato quería estarlo volando. Bueno, pues ya vimos cómo funciona esta máquina y ahora vamos a ver qué se siente. Padrísimo. Es una experiencia increíble, la verdad. Este es el taller. Aquí es donde están todas las máquinas. Básicamente aquí es donde se fabrican todas las piezas del Rocket Bell. Todas las piezas de todos los proyectos se fabrican aquí. Hasta los tanques de combustible se fabrican aquí. No es lo mismo hacer un Rocket Bell si lo vas a hacer por primera vez que si ya lo has hecho otras veces. Ya cuando tienes todos los materiales ya es mucho más fácil hacerlo. Pero para llegar a eso te puede tardar años. Yo ahorita ya teniendo todo, todos los elementos, puedo hacer un Rocket Bell en tres meses. Al día de hoy yo soy la persona en el mundo que más Rocket Bells ha fabricado. Más que la compañía Bell original que hizo tres. Y yo tengo ahorita fabricados ocho. El costo directo de fabricación es aproximadamente de unos 35 mil dólares. Pero hacer el prototipo inicial me costó 15 veces más. Estos no están a la venta porque esto, como te dije, es para hacer un negocio de publicidad aquí en México. Y esto me costó muchísimo tiempo desarrollarlo como para dejarlo en manos de otra persona que lo explote. Específicamente en peróxido de hidrógeno tengo trabajando desde 1975. El objeto principal es tener el peróxido de hidrógeno como una fuente alterna de energía. Cualquiera de estos aparatos o cualquier motor de estos, cuando funciona, produce oxígeno y vapor de agua. Entonces es un motor que no solamente no contamina, sino que purifica el ambiente. Y es 100% renovable. Ya hicimos pruebas haciendo peróxido de hidrógeno a partir de agua de mar. Y entonces ya se puede utilizar el peróxido de hidrógeno como una fuente prácticamente inagotable de energía. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. El agua oxigenada que se usa en la farmacia está al 3%. En sistemas de propulsión el peróxido de hidrógeno se utiliza en concentraciones de 90 hasta 98, 99%. Pero durante más de 30 años no ha habido en el mercado peróxido de hidrógeno al 90%. No se puede conseguir. Entonces mi idea principal fue hacer la máquina para hacer el combustible que se utiliza para los cohetes. Es una máquina muy sencilla, pero fue la primera máquina que funcionó hace varios años. En el mundo éramos tres personas que estábamos tratando de hacer peróxido al 90%. Uno de ellos en Estados Unidos, otro en Suiza y yo en México. Y el primero que lo logró fui yo. Esta máquina me llevó aproximadamente 14 años de estar investigando y haciendo pruebas hasta que se llegó a esta máquina final, que es una máquina que funciona perfectamente bien y es muy segura. Una de las aplicaciones que he desarrollado es un helicóptero. Bueno, este es un motor de cohete de peróxido de hidrógeno y este es el motor que hace girar el rotor. Este es la punta y esto es lo que gira. Dos motores de esos levantan dos y media toneladas. Entonces este fue un desarrollo militar. Originalmente a un helicóptero que se llama Intora Firebird, que son los motores que hice yo, una compañía en Inglaterra. Ahorita vamos a hacer funcionar un motor de cohetes. Ahorita vas a ver cómo es que funciona el peróxido de hidrógeno. El peróxido te quema, está muy alta concentración el peróxido y si te cae en las manos te quema. Este es peróxido concentrado. Este lo hago en esta máquina. El peróxido lo voy a inyectar por aquí y por aquí va a salir la reacción. Lo que vas a ver ahorita es vapor y oxígeno. Ves cómo sale tantito vapor. Es un sistema de cohete que no produce flama, es únicamente una reacción química que produce oxígeno. Por ejemplo, en caso del peróxido al 90%, la reacción es a una temperatura de 700 grados centígrados. Si tú le echas un cerillo al peróxido, no enciende. Pero si le cae peróxido a algo orgánico, lo incendia. Madera, papel, cuero, algodón, mezclilla, ropa. Si yo te echo peróxido de hidrógeno en el pantalón, te incendias. Todo lo que sea orgánico. Lo que es inorgánico no le hace nada. O sea, si tú traes un traje de plástico, no te pasa nada. El motor ese que acabas de ver, lo que tiene adentro son muchas mallas de un catalizador especial. Es lo que al pasar el peróxido lo transforma de líquido a vapor de agua y oxígeno. Hay un proyecto que es un híbrido entre los motores de helicóptero que hice y el rocket belt para hacer un helicóptero cohete. Va a ser el mismo arnés con los tanques de peróxido. Nada más que en la parte de atrás, en lugar de estar conectado el cohete, viene un tubo circular. En donde aquí, en la parte de arriba, tienes el rotor, donde están las aspas del helicóptero. Tienes un manubrio hacia adelante. Aquí tú con el manubrio controlas las aspas del helicóptero. Y las aspas se van a mover con unos motores muy pequeños de cohete. Los motores para volar a una persona serían como del tamaño de un dedo. Yo pienso que para finales de 2009, principios de 2010, ya estará funcionando. De chico odiaba la escuela. No me gustaba la escuela. La escuela era un lugar aburridísimo para mí porque yo consideraba que en la escuela me querían tratar de hacer aprender cosas que yo no quería. Y lo que realmente yo quería aprender no me lo enseñaba, ¿no? Entonces fui muy rebelde en la escuela. Me iba mucho de pinta. Pero me iba de pinta hacer lo que a mí me gustaba. Hacer cosas en fila de vidrio, moldes, arreglar motores, modificar, soldadura, todo eso. Y todo lo demás lo aprendí en forma autodidacta. Yo no soy ingeniero. Yo no tengo una instrucción formal o con papeles, ¿no? Se puede decir. Y esta tecnología que se ha desarrollado aquí en México está ahorita en todo el mundo, ¿no? En el Instituto de Balística de Turquía, en Israel, en Suiza, inclusive en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en compañías como Boeing en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Hay otros proyectos alternos del Rocket, o sea, el Rocket Bell es como el negocio principal, digamos. Pero también tengo otros proyectos que son una bicicleta con motor de cohete, una motocicleta con motor de cohete, un go-kart con motor de cohete. Estoy haciendo dos coches ahorita actualmente, dos dragsters, y esos van a tener motor de cohete también. La bicicleta y la motocicleta con motor de cohete, te la voy a enseñar, está aquí afuera. Hay una bicicleta que tiene el récord mundial de velocidad, que tiene menos de la mitad de potencia de la mía. También tengo un cliente que es actualmente el que tiene el récord mundial de velocidad en motocicleta en el cuarto de milla. Y mi motocicleta tiene casi el doble de potencia que la de él. Entonces, absolutamente seguro que se va a romper el récord en México de velocidad en el cuarto de milla en motocicleta. Esta moto alcanza fácilmente los 500 kilómetros por hora. Y esta bicicleta alcanza una velocidad de más de 250 kilómetros por hora. Esta bicicleta la probé yo, y responsablemente la probé sin equipo de seguridad. De churro me puse un casco, del casco de la moto. Pero iba yo en shorts y con camiseta y tenis. Le puse combustible para que funcionara un segundo. La saqué aquí a la calle, y al momento de que prendí el cohete salí disparado y alcanzó 120 kilómetros por hora. Y me caí, porque había un vado en la calle. Se dobló el ring trasero y perdí el control. Y yo perdí el conocimiento, me estrellé. Me rompí cinco costillas. Me rompí la mano derecha. La clavícula, traigo ocho tornillos y una placa. Las dos piernas traigo operaciones con injertos de piel, porque me cayó el motor de cohete encima de la pierna. Me fisuré la pelvis, o sea, me pasó en una bicicleta lo que nunca había pasado ni siquiera en una moto. Está muy salvaje esta bicicleta, la verdad. Este es un motor de cohete para un coche. Es un coche tipo dragster, que lleva este motor. Y te dura únicamente cuatro segundos el combustible. Y en cuatro segundos alcanzas velocidades de 600, 680 kilómetros por hora. Te voy a enseñar la carrocería. Esto es la carrocería de la moto. Eso que estás viendo es el asiento. A los lados van los motores y esas alitas es para pegarte hacia el suelo, en la parte de atrás. Porque en la parte de adelante llevas otras alitas que te cubren las manos. Porque esa velocidad ha llegado a pasar que cuando abren la mano para meter el freno de mano, salen volando porque el aire los despega de la motocicleta y los hace volar. Esto que estás viendo aquí abajo, esto es un go-kart con motor de cohete. Este motor tiene 3,000 caballos de fuerza. Es un go-kart muy especial, es un go-kart muy largo. Y yo pienso que para 2009 todos estos, tanto la bicicleta, como la moto, como el go-kart, ya van a estar en exhibición. Yo practiqué durante muchos años volar papalotes o hang gliders. Salté en paracaídas, soy piloto de avión, volé ultraligeros por mucho tiempo. Entonces sí me gusta todo lo que es deportes extremos, pero realmente extremos. Todos los vecinos ya saben que se hacen pruebas. De hecho, cuando volamos el Rocket Bell, los vecinos con los que están ahí se asoman y es parte del show. No todo el mundo tiene un vecino que sale volando en un Rocket Bell. Todo el mundo piensa que estoy loco o que hago muchas cosas muy arriesgadas. Siempre me ha gustado hacer cosas muy arriesgadas, pero divertidas también. Yo trabajo en lo que me gusta, en lo que me divierte y todavía me pagan. Y yo me la paso muy bien aquí, me la paso muy divertido. No siento que sea un trabajo, ¿no? Es como un pasatiempo. O sea, yo realmente trabajo en lo que me gusta hacer. Si tú me dijeras, ¿qué haría en mi tiempo de descanso? Pues lo mismo. ¿Qué haría en vacaciones? Pues lo mismo. Es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Gracias. 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 Gracias por ver el video.